Solo personas muy comprometidas con su profesión pueden entregarse, como lo hacen médicos, enfermeras y trabajadores en general, a la atención a pacientes con discapacidad severa. Así sucede con quienes ponen todo su empeño en mantener mejores niveles de calidad de vida en el Centro Médico Psicopedagógico de Granma. Los pacientes reciben una atención integral médica de terapia ocupacional, de rehabilitación física y social. Ante el peligro del coronavirus, 17 residentes en la instalación, cuyas edades oscilan entre 7 y 54 años, son protegidos con estricto control. En estos momentos tenemos prohibido la visita de los familiares de los residentes y además de eso los pases de los mismos. En caso de una necesidad extrema, previa coordinación con nuestro organismo superior, se define si existiera alguna dificultad, si el paciente debe de ir o no a su casa. Pero de momento están suspendidos los pases y las visitas de los familiares. Lo que sí se mantiene, una comunicación directa vía telefónica, es decir, siempre que un padre desee tener información sobre su residente, puede llamar y lógicamente el personal capacitado y encargado para darle toda la información que necesite, lo hace. La discapacidad intelectual severa y profunda de estas personas mueve la sensibilidad de quienes día a día los educan desde sus carencias, les brindan amor y aseguran el futuro de la salud cuando todas las razones pudieran indicar a algunos exactamente lo contrario. Desde Granma, Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.